bueno pues ya hemos terminado de instalar bueno adaptar más que instalar adaptar esta pantalla de 10 pulgadas en este periodo 308 que adaptarla evidentemente no es ni compatible ni nada o sea es totalmente una adaptación completa hay que cortar muchísimo hueco por dentro en fin hay que hacer muchísimas cosas para el tema de sucesión para todo pero bueno ahora ya parece que se ha quedado como ya queríamos como veis un android normalita tampoco una cosa del otro mundo pero la verdad que va bastante bien tiene bastantes funciones vamos viviendo cositas como siempre en este caso tenemos dos puertos usb arriba y abajo vamos a utilizar uno que tengo yo aquí como siempre de vídeo evidentemente Más otra también Bueno, hemos puesto la cámara trasera ¿No? Veo yo 308